Con la condición de que Rusia no invada Ucrania, es solo como aceptaron reunirse en una cumbre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia, informó el gobierno de Francia. El Palacio del Eliseo explicó que el mandatario francés Emmanuel Macron conversó tanto con Biden como con Putin y propuso que se podría realizar una cumbre entre estos dos últimos y después con todas las partes involucradas sobre seguridad y estabilidad estratégica en Europa. En su reunión del 24 de febrero, el secretario estadounidense de Estado, Antonio Blinken, y su par ruso, Sergey Lavrov, definirá los detalles del encuentro mientras que Macron se encargará del contenido de las discusiones con las demás partes involucradas. La Casa Blanca confirmó poco después de emitido el comunicado del Eliseo que aceptó, en principio, reunirse con Putin si para este momento no ha ocurrido una invasión. ¡Gracias!